Estaba asociado a una particular caja de transmisión manual de 4 velocidades, escuchá bien que para colocar la marcha atrás había que detener el motor y girar un punto más la llave de contacto, de esta manera se invertía la corriente y el impulsor arrancaba en sentido contrario, se lograba así tener las mismas 4 marchas tanto para adelante como para atrás. La historia del automóvil en Argentina cuenta con muchos ejemplares inolvidables que marcaron a fuego distintas épocas, vehículos que han dejado una huella profunda y recuerdos imborrables. Hace 60 años atrás la industria automotriz argentina comenzaba a dar sus primeros grandes pasos en procesos masivos de producción de vehículos en serie, hasta ese momento las compañías que marcaban el ritmo eran industrias aeronáuticas y mecánicas del estado, con el rastrojero como estandarte e industrias kaiser argentinas que habían lanzado el jeep Ica y la estanciera, las grandes como Ford, General Motors, Fiat, Chrysler y Mercedes Benz ya se habían instalado hacia rato, aunque sus producciones aún no eran importantes. El momento bisagra para la industria automotriz se produjo en 1959 durante la presidencia de Arturo Frondizi, ese año se sancionó un decreto que establecía la promoción del sector, en ese momento se presentaron más de 20 proyectos de erradicación, a los pocos meses las inversiones en el régimen de la promoción de la industria automotriz mostraron los primeros resultados, las 3 estadounidenses comenzaron a fabricar pickups, Fiat construyó una nueva planta en el Palomar de la que salieron los modelos 600 y 1100, se instalaron Citroën y Peugeot y Renault se asoció junto a Ica para comenzar a fabricar sus vehículos en la planta cordobesa de Santa Isabel. Por otra parte, también hubo lugar para empresas argentinas que apostaron a la fabricación de vehículos bajo licencia, algunos ejemplos fueron Siam que comenzó a fabricar el Siam de Itela 1500 con licencia de la British Motor Corporation y también hubo compañías ajenas al gran radar industrial que se dedicaron a fabricar vehículos bajo licencia y otras que lo hicieron de forma totalmente artesanal, con desarrollo local y algunas con grandes fracasos. Estos autos se caracterizaron por sus particulares y extraños diseños, la mayoría pertenecía al segmento de micro coupé, sin embargo, su escasa fabricación ocasionó que el público no llegara a apreciarlos ni siquiera a tomarlos en cuenta. Por eso hoy te traigo una breve selección de estos vehículos raros que se fabricaron en nuestro país hace 60 años y son tantos y son tan raros que el video se va a dividir en parte 1 y si veo que les empieza a gustar el video y me dejan más de 500 likes, voy a hacer la parte 2. Tampoco estoy pidiendo mucho, 500 likes de 10.000 vistas es algo muy lograble. Así que vamos a comenzar. El auto del que vamos a hablar es el Bambi, producido por la fábrica de automotores utilitarios en su planta de Ciudadela, Buenos Aires. El Bambi fue la versión criolla del Fuldamobil S7 alemán de 1959. El modelo se ofreció en dos versiones, una coupé que fue la más popular y el utilitario sporty, una especie de pick-up ultra liviana pensada para pequeños repartos. Su origen, como tantas otras micro coupés, respondía a las necesidades de la realidad alemana de posguerra, siendo un vehículo económico y de bajo consumo. El Bambi contaba con una carrocería en forma de gota fabricada en resina de poliéster y estaba equipado con un pequeño motor Sachs de dos tiempos, 191 centímetros cúbicos y 10 caballos de fuerza, que era fabricada en nuestro país por la firma Telebel. Estaba asociado a una particular caja de transmisión manual de cuatro velocidades. Escuchá bien que para colocar la marcha atrás había que detener el motor y girar un punto más la llave de contacto. De esta manera se invertía la corriente y el impulsor arrancaba en sentido contrario. Se lograba así tener las mismas cuatro marchas, tanto para adelante como para atrás. Según el fabricante, el Bambi podía recorrer 22 kilómetros por cada litro de mezcla de combustible, aceite con nafta. Tanto la variante coupé como la pick-up fueron lanzadas en 1960, convirtiéndose en las ofertas más económicas de aquel momento. Ambas versiones se fabricaron hasta 1963 y en total se produjo unas 500 unidades. De Carlos 700, conocido como el BMW argentino, este sedán de dos puertas fue fabricado por la compañía metal mecánica bajo licencia de la automotriz alemana, produciendo motocicletas de baja cilindrada, mientras que su primer auto, de Carlos 600, fue lanzado en el 59, luego de acordar su vínculo con la marca Bávara. El de Carlos 700 fue presentado en el 60 y derivaba directamente del BMW 700, un vehículo reconocido por haber salvado de la quiebra la marca alemana. Con tan solo 3,50 metros de largo, ofrecía capacidad para cuatro pasajeros y un buen espacio de carga en el baúl. La configuración mecánica estaba conformada por un motor trasero de cuatro tiempos, con dos cilindros opuestos horizontalmente. Se refrigeraba por aire. Su cilindrada era de 697 centímetros cúbicos, de ahí su nombre, el 700, y desarrollaba una potencia de 35 caballos de fuerza. Tenía suspensión independiente las cuatro ruedas, lo cual le otorgaba una mayor estabilidad y un comportamiento muy eficiente. El de Carlos 700 también tuvo una versión coupé, que tenía un techo más corto y una luneta más lanzada hacia la cola. Se fabricó hasta 1965, año en el que se lanzó su evolución, el de Carlos SL, y se produjeron un poco más de 9.000 unidades. Y vamos con el último auto raro del día de hoy, en la parte 1 de este video, porque sí, mis queridos seguidores, ustedes se cansan bastante rápido de los videos largos. No le tienen mucha paciencia, que digamos. Y vamos a hablar del Anza 1100. Este modelo alemán fue fabricado en el país por la empresa santafesina Goliath Anza, bajo licencia de la Goliath Werke de Alemana. El Anza 1100 estuvo compuesto por una familia de cuatro modelos, Anza 1100 Sedán Super Lujo, Anza Sedán de Lujo, Kombi y la furgoneta Express 1100. Los cuatro modelos compartían la misma estructura de dos puertas y base mecánica, motor boxer de cuatro tiempos, mil centímetros cúbicos de cilindrada y una potencia de 40 caballos de fuerza, aunque la versión super lujo se diferenció por entregar 16 caballos más, o sea, 56. Por su parte, la Rural contaba con neumáticos de mayores dimensiones, y en su interior se podía incrementar el espacio de carga, rebatiendo los asientos traseros. Un dato curioso fue que antes de comenzar su producción, la fábrica había invertido 3.350.000 dólares en la edificación de una planta industrial de 19.000 metros cuadrados. Sin embargo, escuchá bien, no llegó a ser utilizada después de tanta pero tanta inversión y fue vendida a una empresa de electrodomésticos. ¿Sabes por qué no fue utilizada? Porque en total solo se fabricaron 1.100 unidades de este auto. En pocas palabras, fue un triste fracaso. Hasta acá llegó el video del día de hoy. Espero de todo corazón que te haya gustado y que por favor me dejes en los comentarios qué opinás acerca de estos autos y si llegaste a conocer vos, o tu abuelo, o tu papá, estos autos que ya para esta época son viejísimos y sobre todo extraños. Nos estamos viendo en la parte 2, seguramente. Nos vemos en la próxima. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina